Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Este es un nuevo programa de Simplemente Corrientes que lo estamos presentando desde el Paseo Arasati. Lo que llevo puesto es colección Otoño-Invierno de ETA. El arreglo de mi cabello es gentileza de la señora Claudia Dávalos de Heritage. Muchas gracias a Estilos Óptica y a AB Accesorios. La primera nota que presentamos, Luchy Lab, un negocio muy chiquito de accesorios de moda, muy artesanal y hecho con mucho cariño. Hola Roxana, y mira, primero surgió con las ferias populares y ahora gracias a Dios tenemos nuestro localcito. ¿Hace cuánto tiempo empezás con todo este tema de hacer accesorios de moda? Y más o menos hace seis meses o un poquito más que estamos con el tema de las billú. Y después se incorporó el tema de las gorras sublimadas. ¿Quién se acerca a este local? ¿Con qué se encuentra? ¿Qué puede ver? ¿Qué puede comprar? Y puede encontrar billú, billúterí y las gorras. Todo lo que sea billú, también tenemos acero quirúrgico y todo lo que sea de fiesta también. ¿Cómo son las últimas tendencias? ¿Qué es lo que se viene para el otoño e invierno? Y los colores que sean pasteles. Los pasteles y después están los clásicos de color plateado y dorado. ¿Quién se acerca a este local encuentra muchas artesanías con cordones? Sí, exactamente. Artesanías con cordones de todos los colores. Colores negros, todo lo que sea en color dorado, plateado y colores rosados, todo lo que sea pastel. ¿Cómo surge esta inclinación tuya por la moda? ¿Por qué los accesorios de moda? Y siempre fue parte de mí la moda. Y después se me ocurrió, porque es tanto lo que me gustaba que empecé a hacer yo misma. Una prenda básica indudablemente se realza con un accesorio de moda. Claro, te pones algo clásico de ropa y la billú te viste todo. Hay también gorras, gorras que ustedes las personalizan. Exacto. Pueden elegir cualquier diseño y se les sublima las gorras. ¿Algo más que quieras agregar? Invitar a la gente que venga a conocerlos, a visitarlos. Sí, les esperamos a todos en Necochea 1456 entre Catamarca y San Lorenzo. Bueno, el mayor de los éxitos para ustedes. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.